¿Qué tal amigos? Estamos aquí en un... ¿En un...? ¿Qué es esto? ¿Qué vendría siendo? ¿Qué vendría siendo un...? ¿A dónde van y a dónde se dirigen? A Metaflán ¿A Metaflán? ¿Sí? ¿Quién eres tú? Jugo. Yo soy Gilbert, a tus órdenes Este... Tengo unas páginas ahí En el canal de YouTube ¿Vienen de Don Mazatrán o van a Mazatrán? Estamos para allá. ¿De dónde son? Topicano. ¿Cómo van a...? Ah, ok. ¿Vienen de allá entonces? ¿Van para allá? Ajá. ¿Y nomás ustedes o se van a juntar más en... Allá hay eventos, pero vamos juntos. Ah, bueno. ¿Algún saludo? ¿Quién eres tú dices? No, soy Hugo. ¡Sale! Pues suerte, 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 suerte. Pues así es amigos, van a Mazatrán. Pues ya sé, no me quieren esperar. Yo dije, deja que se bañe la misteriosa y vamos. Ahí con el chicho y toda la raza. Saludos, muy bien, muy bien. Todo muy bien. Ok amigos, pues... Y... Invitaron a Tania para que se una a ellos, pero... No tienen más motos. Pero la moto de Tania, pues corre a cinco pasos por milla. Sí, yo te me voy a ir al evento. Ah, sí, es Dabu. Oye, entonces tú viniste como a las nueve y media. Sí, como a las... desde las nueve hasta las diez y media buscándolas. ¿Qué? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Buenas. Buenas. ¿Qué? A las cincuenta y diez, me dice. Oye, ayer vinimos. Bueno, vino ella y no es... Ah, viniste... Ya. Así que vinimos. No, a las 11 de la noche y luego a las 10 ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿De la aurora? A las 11, no, Moni ¿A las 11? Aquí estaba ¿Sí? Moni, tú no deberías de comprar esto, mija Porque se va a echar a perder, monita Ahorita voy a comprar una bolsa de diálogo ¿Y por qué no puedes entrar aquí, Moni? Ah, porque te falta el cable, acuérdate, te falta el cable El cable va como para ver ¿Es que ya vino? ¿A qué viniste? Es que se me quedó una bolsa con una cartera Con mi documentos y dinero y una necesita Sí, Moni Estaba arriba de esta caja, ¿era? ¿Aquí en esta caja? ¿Aquí en esta caja? Una bolsa roja No, esa no va a entrar en mi vida afuera Sí, cuenta La boca estaba tirada afuera, en la puerta de entrada ¿Y esta comidonga? Ah, no, trago como la misma infección de otra vez ¿Te acuerdas de cuando me estaba en la 51? En la panza, algo me cayó mal Ah, el morro me dio O sea, el morro me dijo que pasó Me dijo, no voy a tomar agua allá, me dijo porque trae bacterias o algo así Y yo hice el supo Y me empezó a ver bien feo la panza ¿Será qué? ¿Y por qué tú con la llave si sabes has comprado? Porque no tenía agua, no tenía agua ¿Y el dinero que te dejé? El dinero que me dejaste, mira, el mandado que compré Sí No, compré para sacar el teléfono Yo te dije que no quiero estar, estoy molesta, estoy enojada porque ando Moni, era casi 800 pesos Ey, mira Y Antier otros 600 mil Antier no viniste, señor Sí, sí vine Pregúntale a ella, no he dejado de venir ¿Cuándo fue con Antier no viniste? Apenas vas llegando Mira, ¿hoy qué es, Moni? ¿Hoy qué es? Ah, pues Antier no viniste al casino ¿Cuándo fue con tu temperament y que no iba a ir al casino ayer? ¿Ayer? Ah, ¿está entonces? Por eso, pero Antier Antier, yo lo perdí en el casino, señor Ayer, a ver Antier no vino, no vino Antier ¿Cuándo vine yo? Ayer y Antier Yo vine ayer y Antier, ¿verdad? Sí, vine, Monita Que estaba, estaba la señora que te quería invitar a desayunar Por favor, Moni ¿Qué, qué fue lo que pasó Antier? Antier? No sé No más allá No más allá